¿Qué es los hogares que de acuerdo a nuestro estudio son los que están mejor que la típica pareja de personas mayores? Que espalda contra espalda, nido vacío, ya no tienen los hijos, ambos jubilados se la defienden bastante bien y otros que no están tan bien, con el respeto vengo de una universidad familiar, ni siquiera, viven con la nuera y con los nietos y no la pasan demasiado bien. Pese a convivir con otras generaciones, se sienten solos, tienen problemas de convivencia, etc. El estudio saca una foto de lo que ocurre en las familias cuando hay que cuidar a una persona con estas características. Todo lo que uno desea para una familia, de eso se tiene menos cuando hay que cuidar a una persona mayor con estas características. Hay más infelicidad, lo tenemos medido con números, hay pérdida de proyectos personales, se vive muy en la cotidianidad que vamos a hacer de acá a la noche o mañana cuando nos levantamos. Me siento solo, no tengo a alguien que me abrace, veo tele, escucho radio todo el día, estoy muy informado, pero me falta una persona con la cual conversar que escuché en la radio o en la tele. Mucho de esto está asociado al tener que cuidar. Se gasta mucha energía en el cuidado y obviamente como personas humanas que somos, los recursos son finitos y entonces me faltan recursos para las otras cosas. Hay una cosa muy importante en este tema que es hay que cuidar al cuidador, hay que cuidar al cuidador. Hasta hace no mucho, los viejos fallecían dos o tres años después de la jubilación. Es un fenómeno muy reciente esto de una sobrevida que todos festejamos después de la jubilación. Entonces son fenómenos muy nuevos donde en realidad, forma parte de los mitos, los viejos estaban mejor antes que ahora. En realidad había muy pocos viejos y por eso también había mayor contención social. Es difícil comparar lo que nos está ocurriendo con lo que ocurrió en el pasado porque, por ejemplo, el número de personas de 75 años y más en 70 años, si hoy en el auditorio hay alguien de 72 años, había 200.000 en 1947 y hoy son 2 millones. Son tanto como el número de mendocinos. Si quisiéramos hacer una asamblea de viejos viejos, tendríamos que venir a la provincia de Mendoza, una provincia grande de peso demográfico, para poder reunirnos. Esta es la Argentina envejecida. Entonces por primera vez nos reunimos.